La última vez que vimos a Sonic se encontraba en gran peligro porque estuvo a punto de comerse un plato de espinacas que ya se estaban haciendo feas. Oh, y Mario llegó con un montón de matones, no lo sé. Vamos, ¿podemos resolverlo hablando? No, arruinaste mis negocios, dejaste que atropellaran a Luigi, y lo peor de todo, le cambiaste la contraseña al Netflix y ahora ya no puedo ver ninguno de mis programas. Pero yo pensé que odiabas Netflix. Sí, la plataforma ya se puso fea, y se puso tan fea como tú. Ok, ya cállense. Tengo matones, y van a trabajar. No tan rápido, Mario. Chicos, dejen de romper las paredes, el departamento es rentado. ¿Y qué carajos hacen aquí? Bueno, me di cuenta de que si te mueres, mi vida se queda sin sentido. Eso es patético. Oh, podreterizo, a rompernos la madre. Oh, ¿qué te pareció eso, monstruo? ¡Ay, me ayuda! No quiero problemas. No, ¿a dónde ibas? ¡Oh, no, 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 no. ¡Ah! ¡Aj, aj, 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 aj! ¡Sonigua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Europe, a qué! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Fu? ¡Ah! ¡Aj, colambre! ¡Ah! Ya no eres tan rápido ahora, ¿verdad, Sonic? Sí, estaba planeando regresar al gimnasio el lunes. Después de que me mates. ¡Tarán! ¡Wow! ¿Traías ese cuchillo en los pantalones? ¿Y cómo se supone que te mate? Ya no hay a dónde correr. Parece que te metiste en una situación espinosa. ¿Por qué estás en espinas, entiendes? ¡Te odio, desgraciado! ¿Qué haces tú aquí? Ni siquiera es seguro. Si tuviera unas vidas extras, ¿te fastidiaría tanto? Si ves a la princesa... ¡Dile! ¿Dile qué? ¿Qué es una perra? Creo que ahora tú eres el jefe. Bueno, ¿cuál será tu primer mandato? Bueno, ya que el póster fue destruido, pensé que necesitaría un reemplazo. Así que busqué un jugador de básquet y lo metí en carbonita. No, pues qué final.